¡Hey! ¿Tienes un minuto? Flash, 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 flash ¿Qué tal amigos? Bienvenidos, soy Tony y sí, os traigo un nuevo Flash Condensar en 60 segundos, la semana que hemos traído de noticias, rumores y lanzamientos va a ser muy complicada Pero... Vamos a ello Así que chicos, empezamos ¡Hey Flash! ¡En un minuto! Comenzamos con una muy buena noticia para los usuarios de Playstation 3 Y es que los DLCs de Skyrim llegarán a sus consolas a lo largo del mes de febrero Además, Bethesda ha desvido al retraso que han tenido Tendréis un 50% de descuento en la semana de lanzamiento Seguimos con lanzamientos, Devil May Cry ya está disponible Además, tenéis Ni No Kuni, el juego de Namco Bandai Level 5 Que toda la crítica lo ha puesto por las nubes Confirmada también la fecha de salida de la demo de Metal Gear Solid Revengeance Que es el día 23 de enero, disponible para dar carga en Xbox Live y Playstation Network La noticia más dulce y colorida de la semana es el anuncio oficial de Disney Infinity Que trae a Mr. Increíble, a Sully y a Jack Sparrow Para que pueda recrear un mundo estilo GTA, pero con los personajes de Disney De las semanas y semanas registrando mandos raros y que se acoplan y desacoplan Playstation 4 podría que no llevar mando ¿What? Dentro de muy poquito tendréis disponible la beta de SimCity Se pone grande la cosa Y para cerrar, una de las notitas más importantes es la nueva actualización de Minecraft Que está muy próxima, la 1.5, una de las más importantes ¡Tiempo! Y nada más chicos, estos han sido los 60 segundos más cargados de información de la historia Espera, espera, yo puedo hablar normal Chicos, estos han sido los 60 segundos más cargados de información de la historia del Flash Que son dos semanas, ya lo sé, pero bueno, ha estado cargado Así que nada más, si he metido algún gambazo, que es muy probable, me lo podéis dejar en los comentarios Los pulgares ayudan, si suscribís, si no queréis morir Y nada más chicos, soy Tony MC, me podéis seguir en Twitter, en Facebook y me podéis seguir por la calle Hasta la semana que viene, ¡Adiós!